Hola a todos, yo soy el profesor Edgar Hernández Hernández y el día de hoy estaremos en la disciplina de Ciencias Experimentales, Química 1. Vamos a tratar el día de hoy el tema de la materia, tiene propiedades que la caracterizan las cuales se pueden cuantificar. Tenemos todo listo para comenzar, te sugiero que tengas a la mano tu libreta de apuntes, tu lápiz, lapicero, goma, sacapuntas, para que puedas tomar tus apuntes de la mejor manera posible. ¿Listos? Entonces, comencemos. Primero que nada, analicemos la palabra clave del título, materia. ¿Qué es la materia? Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Déjame repetirlo de nuevo. Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Pero, ahora, surgen otras preguntas. ¿Qué es la masa? ¿De qué está hecha? ¿Puedo verla, sentirla u olerla? ¿Recuerdas haber escuchado algo de estos términos en tus cursos de secundaria o en clases anteriores a este? ¿Has observado la masa? ¿Has observado la materia? Piénsalo y reflexiona. Primero, déjame preguntarte algo. ¿Has tenido oportunidad de observar en casa la manera en que se preparan alimentos? ¿O tú mismo has tenido oportunidad de preparar alimentos? ¿Qué pensarías si yo te dijera que cuando estás preparando tu comida, lo que realmente estás preparando son mezclas ya sea homogéneas o heterogéneas, insaturadas, saturadas o sobresaturadas? De la misma forma que los científicos preparan sus mezclas en los laboratorios y que tal vez la única diferencia entre ellos y nosotros es la implementación o el uso de material un poco más sofisticado. ¿A qué me refiero? Nosotros, por ejemplo, en casa solemos utilizar cuchillos, cucharas, tenedores, una licuadora, ollas, etc. Y los químicos en los laboratorios lo que ocupan son tubos de ensayo, matraces, microscopios, pinzas y cantidad de materiales adicionales. Incluso ocupan una bata, una bata blanca, que podría asimilarse a que nosotros nos ponemos como un mandil en la cocina. Partamos de esto. Quiero que observes la siguiente imagen. Dime qué es lo que puedes observar. Tu desafío del día de hoy va a ser que proporciones una descripción detallada y empleando el lenguaje científico de la taza de café caliente que incluye un poquito de azúcar. Pero no te preocupes que yo te voy a ayudar a que logres este desafío. La materia, la podemos clasificar primero como sustancias puras y mezclas, que a su vez las podemos dividir en elementos y compuestos, por un lado. Y por el otro, las mezclas las podemos dividir en homogéneas y heterogéneas. Es muy importante que vayas considerando en cuál de estos rubros vamos a ubicar a nuestro objeto de estudio. Recuerda que es nuestro café. Para unir en esto, es necesario que realicemos nuestro viaje de estudios y vayamos analizando cada una de estas subcategorías para que nos apropiemos de los conceptos. En primer lugar, analicemos el concepto de elementos. Elementos químicos. Y para que nosotros logremos definirlos, es necesario que viajemos al pasado, a muchos años en el pasado, muchísimos años antes de Cristo, y en particular al Medio Oriente. ¿Por qué? ¿Por qué al Medio Oriente? Es porque en este lugar es en donde se tienen los primeros registros por escrito de elementos químicos. Estamos hablando de cobre, zinc, plata y oro, entre algunos otros. En general, los elementos químicos son la parte de la materia que está compuesta por átomos iguales. Es decir, átomos de oro con átomos de oro, átomos de cobre con átomos de cobre y átomos de plata con átomos de plata. No permite ningún átomo distinto o combinaciones entre ellos. Recuérdalo, elementos químicos, átomos iguales. ¿Crees que la definición de elemento sea suficiente para clasificar o para describir a nuestro objeto de estudio el café caliente con un poco de azúcar? ¿Qué opinas? Continuamos con nuestro recorrido. Y ahora abordemos el tema de compuestos. En la parte de compuestos, quiero que prestes atención a la siguiente imagen. ¿Qué es lo que puedes observar? Se pueden observar distintos colores, distintos tamaños, distintas formas, distintas estructuras. Pero en todas y cada una de ellas, estas esferas pequeñitas y grandes se han unido entre sí para dar paso a una nueva creación. Lo que realmente está pasando es que distintos elementos químicos se han unido para formar una nueva especie. Dicha especie posee características diferentes a las de sus elementos individuales. Continuamos con nuestro recorrido. Y entonces ahora abordemos la siguiente parte de la clasificación de la materia. Pero detente un minuto y cuestionate. Nuestro objeto de estudio, el café con un poco de azúcar, ¿será posible que la clasifiquemos como un compuesto? Pasemos a la siguiente parte, a las mezclas. Ahora, las mezclas guardan una relación muy particular con las dos palabras mencionadas anteriormente, con elementos y compuestos. Recuerda, elementos, átomos iguales, compuestos, unión de varios elementos. Quiero que proporciones la diferencia y la apuntes en tu libreta. Pero, del otro lado, de la otra categoría, ahora en las mezclas, analicemos los dos tipos de mezclas que existen, o los dos tipos de categorías en las que las podemos dividir. Primero, las mezclas homogéneas son aquellas que poseen la misma composición, el mismo aspecto en todas sus partes. Va de nuevo, va de nuevo. Las mezclas se dividen en dos categorías, homogéneas y heterogéneas. Y, en particular, las homogéneas son aquellas que constan de la misma composición en todas sus partes. Y, además, los componentes que la componen no se pueden diferenciar a simple vista. El agua de mar, un café con poca cantidad de ingredientes, el agua potable, muchos metales, son ejemplos de mezclas homogéneas. Y, ahora, por el otro lado, las mezclas heterogéneas son aquellas cuya composición no es la misma en todas sus partes. Y, además, los componentes que la conforman se pueden distinguir a simple vista. Por ejemplo, la arena, una ensalada, un sándwich, tal vez un guiso que estén haciendo en casa, un café con muchísimos ingredientes, son ejemplos de mezclas heterogéneas. ¿Qué te parece? ¿Crees que el café sea una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea? ¿En cuál la pondrías? ¿O crees que dependa de la cantidad de ingredientes que le pongamos a este café? ¿Podemos definir al café como una mezcla de varios componentes? Ok, sí, 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 sí. El agua, el café, el azúcar. Pero, tú me podrías decir, oye, profe, pero realmente a mí solamente me gusta el café con agua, no me gusta ponerle azúcar. O uno de tus compañeros podría decir, a mí me gusta un café con mucho azúcar, muy azucarado. Incluso, me gusta ponerle un poco de leche, crema, canela, ¿no? Cualquier cosa que tú gustes ponerle a tu café, es posible, es posible colocarlo. Es por esto que la definición o la descripción de nuestro objeto de estudio como una mezcla de varios componentes es insuficiente. ¿Sí? Necesitamos ahora aunar un poco más en la cantidad de estos componentes que conforman a nuestro café. Es por esto que ahora, recuerda, quiero que recuerdes el concepto de mezcla homogénea. Porque de aquí vamos a partir. Una mezcla homogénea es aquella, de nuevo, que tiene mismas composiciones en todas sus partes y sus ingredientes no se distinguen. A este tipo de mezclas también se le conoce como solución. Y una solución está compuesta de dos partes. Número uno, el soluto. El soluto es aquel componente de la solución que se encuentra en menor cantidad. Y por otra parte está el solvente. El solvente es la parte de la solución que se encuentra en mayor cantidad. Recuérdalo, soluto, menor cantidad. Solvente, mayor cantidad. Presta atención a la imagen que se muestra en este momento e identifica. La pastilla se está disolviendo dentro del vaso que contiene agua. Es fácil identificar que entonces la pastilla funge la función del soluto y el agua la del solvente. ¿Cuáles crees tú que sean los solutos o el soluto y el solvente de nuestro objeto de estudio? Para continuar con esto, sigamos en nuestro recorrido. Sigamos en nuestro recorrido porque necesitamos seguir describiendo nuestro objeto de estudio con lenguaje científico y de la mejor manera. Quiero que nos enfoquemos en la parte de los ingredientes de los solutos de las mezclas o de las soluciones. ¿Por qué? Porque existen también, las soluciones se pueden clasificar en tres tipos. En insaturada, en saturada y sobresaturada. Pero ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero con estas? Quiero que prestes atención a la siguiente demostración. Vamos a utilizar o vamos a empezar a preparar algo muy similar a nuestro objeto de estudio. Tenemos un vaso cualquiera, puede ser una taza cualquiera que ustedes gusten, a la cual obviamente vamos a ponerle un poco de agua. Tengo la facilidad de que esta taza tiene marcada la cantidad de agua que vamos a utilizar. Por ejemplo, en este caso, 300 mililitros de agua. Recuérdalo porque será importante en la descripción de nuestro objeto de estudio. Ahora, para propósitos demostrativos, no le voy a colocar el café porque lo va a oscurecer bastante. Vamos a preparar únicamente los tres tipos de soluciones, pero empleando únicamente agua. Recuérdalo, insaturada, saturada y sobresaturada. Empecemos y vamos a ir en ese orden. Insaturada es aquella, recuérdalo, en la cual una solución es capaz de disolver a todo el solvente. Voy a colocar muy poca cantidad. Muy poca cantidad. Y entonces, el soluto en este caso es la azúcar. Y el solvente es el agua. Ahora, ya que los unimos, es necesario mezclarlos, agitarlos. Recuerda hacer este procedimiento de la mejor manera. Es necesario para que tú puedas observar que en una mezcla insaturada, en una mezcla insaturada, el solvente es capaz de disolver a todo el soluto, a todo, ¿sí? Y mantiene el aspecto del solvente, se mantiene como un solo aspecto. Entonces, yo podría decir que esta es una mezcla insaturada, homogénea, de azúcar como soluto y agua como solvente. ¿Sí queda claro? Déjame mostrarlo de nuevo. Déjame repetirlo. Es una mezcla homogénea, insaturada, de azúcar como soluto y agua como solvente. Ok. Pero bueno, podríamos seguir continuando. Tú me dirías, oye, profe, a mí me gusta ponerle un poco más de azúcar, un poco más de azúcar a mi bebida, a mi café. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tipo de mezcla o qué tipo de solución es? Bueno, entonces continuemos. Si nosotros seguimos añadiendo cada vez más y cada vez más cantidad de azúcar, hay que ser muy cuidadosos. Voy a agregar un poquito más. ¿Sí? Va a llegar el punto, va a llegar el punto en el que el solvente ya no sea capaz de disolver a ese soluto. ¿Sí? Estamos en presencia, entonces, del segundo escenario. Esta se considera una solución saturada. Recuérdalo. Solución saturada es cuando el solvente ya no es capaz de disolver más cantidad de soluto. En ese punto es una solución saturada. ¿Vamos bien? Continuamos. Pero tú me podrías decir, oye, profe, ¿pero qué pasa si continuamos añadiendo cada vez más y cada vez más azúcar? Bueno, entonces demostrémoslo. Veamos qué es lo que pasa. Si yo ahora tomo y agrego demasiada cantidad de azúcar, demasiada cantidad de azúcar, ¿sí? Y la agito, la agito, trato de mezclarlo, trato de disolverlo. Te vas a dar cuenta que no importa, ya realmente no importa cuánto tiempo te tomes para agitarla y agitarla, te podrás dar cuenta que se empiezan a formar pequeños depósitos, pequeños depósitos de azúcar al fondo del vaso. Es porque el solvente ya no era capaz de seguir disolviendo más cantidad de soluto. Y si nosotros continuamos y continuamos agregando cada vez más soluto, este se va a empezar a depositar al interior del vaso, ¿sí? Como se puede mostrar acá. En este momento nosotros estaríamos hablando de una mezcla o una solución sobresaturada. Recuérdalo, sobresaturada, el solvente ya no es capaz de disolver al soluto e incluso hay exceso de soluto. Y lo puedes ver, si dejas reposar un poco la solución, lo puedes observar al fondo del vaso. ¿Qué te parece? ¿Vamos bien? Queda claro el concepto de los tres tipos de soluciones, insaturada, saturada y sobresaturada. ¿En cuál te gustaría o en cuál crees tú que nuestro objeto de estudio, el café caliente con un poco de azúcar, en qué categoría crees que esté? Continuemos analizando el concepto de mezclas. Es muy importante mencionar que en las mezclas, tanto homogéneas como heterogéneas, los componentes que la forman no pierden sus propiedades. ¿A qué me refiero? El agua no deja de ser agua, ni tampoco el azúcar deja de ser azúcar, por más que estén mezcladas entre sí. Gracias a esta característica que nosotros podemos separar a las mezclas. Y tú me podrías decir, ¿y para qué? ¿Para qué separar a las mezclas? ¿No sería más fácil incluso no mezclarlas? Bueno, es gracias a esto que muchas mezclas que existen a nuestro alrededor y que están presentes en la naturaleza, las podemos separar y obtener muchos productos útiles para nosotros, útiles día a día. Por ejemplo, en casa, en la cocina, nosotros tenemos sal, la sal que utilizamos para darle sabor a los alimentos. La sal, la podemos obtener mediante la evaporación del agua de mar, es un proceso de separación de los componentes, mediante la evaporación del agua de mar. O la gasolina, que es un elemento indispensable en la gran mayoría de vehículos que existen hoy en día, alcoholes, el diésel, o incluso ese líquido oscuro, líquido negro que se ocupa para que se coloca en las carreteras, que se conoce como chapopote, son productos de la separación del petróleo, ¿sí? Entonces, es bien importante que nosotros también tengamos la habilidad de separar a las mezclas. ¿Te diste cuenta de que yo agregué soluto a nuestro solvente en la mezcla de agua y azúcar, no? Es importante también que nosotros sepamos medir la cantidad de sustancia, las cantidades de sustancia que están en esa solución, que están en esa mezcla. Es por esto que la materia, la materia tiene otras propiedades, propiedades cuantificables. ¿A qué me refiero con propiedades cuantificables? Que las podemos representar con números y letras, ¿sí? Y estas dos propiedades, bueno, la materia tiene dos propiedades en general. La primera, propiedades extensivas y propiedades intensivas. Analicemos cada una de ellas para que nosotros tengamos nuestro panorama más amplio. Primero, las propiedades extensivas tienen la característica de que dependen de la cantidad de masa que posee el cuerpo, ¿sí? Estoy hablando de tal vez el peso, el volumen, área o superficie, son algunos ejemplos de propiedades extensivas, ¿sí? Y por el otro lado, las propiedades intensivas son aquellas propiedades de la materia que no dependen de la cantidad de masa. La densidad, la densidad, el punto de fusión o punto de ebullición son algunos ejemplos de propiedades intensivas. Estos dos últimos, el punto de fusión y el punto de ebullición.